No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce bien Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la pena te haga llorar Me hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brota de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero es mi promesa Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con quinta sangre del corazón Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Hemos jurado amarnos hasta la muerte Si los muertos aman, después de muertos amarnos más Y hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos aman, después de muertos amarnos más Gracias.